La joven Viola visita una misteriosa casa en el interior del bosque. Ella pronto descubre la naturaleza peligrosa de esta casa, y debe hallar una manera para escapar de ahí. Pero la casa está en constante cambio, y la muerte podría estar al acecho en cualquier parte. Y por aquí están las calaveras. Esto ya lo hemos visto.